Tenemos que cargarnos la última de esas ¡Vaya! ¿Está hecha de madera de la mala? ¡Maldita sea! ¡Hostia, espérate! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No te prendas casa! ¡Casa! ¡No te prendas fuego! ¡Hola, amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! ¡Oy, Lila! Se va. Se ha asustado el saludo. Ya puedo sacarme la barba. Cuando tengo el gatito encima en mi regazo, pues me guardo la barba aquí por dentro de la camiseta para que la barba no le esté molestando. Pero ahora ya que haya seguido ¡Liberemos la barba! ¡Hola, amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Teardown. El juego este es como el Brick Ricks, pero con físicas ultra brutales que además tiene Ray Tracing, que los gráficos no están nada mal. Simples, pero muy eficaces. Y el juego, como vimos en el vídeo anterior, pues tiene historia. Vas haciendo algunas misiones. Las misiones en el vídeo anterior eran bastante fáciles. De llegar hasta el tal sitio, conseguir tal cosa y ya está. Era facilitas pero no había límite de tiempo. Aquí vais a ver ya una de las misiones que tiene límite de tiempo con lo cual ya tienes que planificarte un montón lo que vas a hacer. Ir despejándote el camino, rompiendo paredes y tal para tener todo ahí súper directo y no perder nada de tiempo y luego otra misión bastante facilita, sin límite de tiempo, pero que requería mucha destrucción con lo cual pues eso siempre es bienvenido pero para el siguiente vídeo sí que vais a ver ya unas misiones en las que son todas a contrarreloj y hay que pensárselo un montanazo. Pero bueno en este vídeo, una a contrarreloj y una de destrucción masiva. ¡Empecemos! Vale, pues tarjetitas de esas. Pues venga pues Login devices. Bueno, porque luego puedes repetir las misiones si quieres. ¡Gracias compañeros! ¡Mira como mola! ¡Y a ver la casa de antes! A ver, tengo que ver qué cosas necesito ahora encontrar. Ahí, ahí y allí. Vale, parece que es la casa de mantequilla, ¿qué es eso chaval? A la mierda todo. A ver, por aquí se puede subir, hay escaleritas y hay escaleritas. A ver, vale, es eso de ahí arriba. Vale, 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 aquí va a haber alarma. Usa el Quick Save antes de activar la alarma para poder empezar en caso de que falles. Vale, 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 y luego voy a tener que hacer menos de X tiempo. ¿Un minuto o qué dices? Quick load. Antes de hacer eso voy a dejarme ya el camino marcado. Antes de abrir este, vamos a bajar y vamos a destruir ya las cosas que necesitamos para poder llegar en plan rápido. A ver, abra paso, abra paso. A ver, edificio de aquí. No, 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 no. Vale, vale, vale. Un poco más y me... Vale, luego por ahí tengo que ir al piso de arriba. Seguramente lo que tenga que coger esté ahí arriba. Y luego para llegar allí... Podría ir directamente por allí o... A ver... O coger el coche. Me voy a dejar el coche cerquita. Pero si es que se rompe con nada. Señor... Señor agente, esto se rompe solo. Por aquí podré entrar luego. Ah, si está bien está la puerta ahí abajo. Aquí todo preparadísimo, chaval. Cuando salga de allí... Cojo el coche y voy para el otro lado. Vale, pues ahora voy a hacer un quicksave. Ahora. Que lo tengo ahí todo preparadito. Quicksave. ¡Alarma! Tan, 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 tan. Au, me he hecho daño. No pasa nada. Corre al siguiente puesto. Más o menos. Más o menos. Por aquí tengo que subir. No, ¿era aquí? No, no era aquí, no era aquí. No, estoy en otra torre. No, me he equivocado de torre. Vale, ahora vuelvo a cargar. Tengo que ver el camino. Minecraft realista. Minecraft con físicas. Tan, 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 tan. Bien. Adelante. El coche lo dejo aquí ahora para luego ir. Yo corro. Creo que hubiera llegado antes yendo directamente por aquí. Pero bueno, es igual. Subimos. Cogemos la tarjeta esta. Ahora tenemos que llegar al otro lado de allá. No, mierda, mierda. ¡Ah! Corre. ¿No se va a dar tiempo o qué? Bueno, ¿y ahora tengo que huir? Ocho. Siete. Tres. Dos. Uno. Lo hemos conseguido, chaval. Mira, te pones todo el recorrido que has hecho. Oh, nos ha sobrado 1,3 segundos. Sobradísimos. Sobradísimos. Nuevo ranking. Amateur. Eh, una nueva herramienta. Se ha entregado una nueva herramienta. Oh, ¿una radial? Blowtorch, ¿qué dices? ¿Un soplete? Oh. Buah, fijaos las físicas, chaval. Esto no le afecta a eso, ¿no? Esto será para madera y para metal. Uh, sí. También nos cargamos el metal, chaval. Uh, le desculgo la puerta, chaval. Uh, espérate que se extiende el fuego. ¿Qué dices? Me asfixio en el fuego. ¿Me quemo? Sí, pierdo vida, pierdo vida, pierdo vida. A ver. Necesito café, dice esta. A ver, han apagado el gas. Ya ni siquiera puedo hacer café. Necesitamos conseguir más clientes. He hablado con Gordon. A ver si puedo hacer algo. No he oído nada de la policía. Uh, parece que lo habrán dejado pasar. Y ahora aquí, Gordon Wood. Gracias por ayudarme con ese edificio. Eh, un yate. Yate, chiquitas. Gracias por ayudarme con ese edificio. La policía estaba vigilando a los alrededores, pero parece que ya no están, eh, la policía ya no está buscando nada. Y podemos empezar la construcción. He comprado este yate recientemente. Es demasiado grande para la marina, para donde se atraca el barco. Y dice que no hay sitio en el puerto. Puedes utilizar tus habilidades de demolición para eliminar una de las cabinas. Y que también desaparezca la documentación. ¡Tarán! Como si nunca hubiera estado ahí. Por cierto, ya hemos desbloqueado cosas aquí para el sandbox. Vale, tengo que destruir una de las casetas. Y luego quemar las... O sea, los papeles de posesión. Ah, los mapas los carga súper rápido, eh. Ay, se gasta, se gasta, se gasta. 19,8. Vale, eso se gasta. Ahí es donde tengo que escapar yo. Aquí está... Aquí está la cabina. Vale, aquí está la caja fuerte. Ah... Vale, pues voy a ir primero a la caja fuerte. Que con el soplete en un momentito lo abrimos. Por cierto, un perrito caliente, señor. ¿No tendrá un perrito caliente por ahí usted, eh? Oh, le robo el dinero. Oh, y unas gafas de sol. Tomo lonas. Es verdad, en el otro mapa no me he fijado de robar cosas. Hombre, luego le puedo prender fuego a toda la casa y así ya no hay pruebas de nada. Esto lo puedo robar. Uh... Aquí está. Oh, baby. A ver... No, 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 no. ¿Tengo que llevármelo o lo tengo que abrir? Objetivo primario. No, pero ¿qué tengo que hacer? Ah... Lo tengo que tirar al océano. Pues un momento, vamos a cargar. La puedo tirar a mano. Hombre, no, no, no. Ahora veréis lo que voy a hacer, chaval. Ahora veréis lo que voy a hacer. Voy a hacer este coche descapotable. No, no puedo. Voy a tirar la caja fuerte aquí arriba. Luego la... El coche lo tiro al océano y ya está. Mira, ahí está la caja fuerte, chaval. Espera un momento. Todo esto aquí, fuera, hombre. Largo, largo, largo. La pared, fuera. Tengo que poner el coche aquí debajo. Ahí. Mira, se me va a volcar hacia el otro lado. No, no, no. No, 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 no. ¡No! Ah, espérate. ¿La caja la puedo arrastrar? Ah, la puedo arrastrar. Venga, vente conmigo, hombre. Venga, pared, hombre, fuera, largo. Por cierto, voy a tirar la casa abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿No se mueve ahí? Nada que un pequeño empujón no pueda conseguir. No, no, el coche tampoco puede. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Spiderman? ¡Spiderman! Se ha aparecido arriba, no sé cómo. No, es que por ahí no... Eso no se rompe tampoco, por ahí no pasa. Ahí va a venta. Hombre, con este coche a lo mejor no, pero con otro. O sea, el coche está echando un poco de humo. Me queda atascadísimo. A ver, que con esto voy a tener que hacer mucho más hueco. Pero bueno, lo que no puedo hacer un camión. ¡Aaah! Lo que pasa es que no cabe por el segundo piso. Mira, cómo se ha quedado el camión, chaval. Son dos sillones. Espera un momento. Vamos a aligerar. Ah, no, mira. Tiene estructura de metal, ¿en serio? Ajá. Ajá. Ahora sí. Ahora quepo. Menos la parte de ahí arriba. ¡Fuck! ¡Ahora! Lo conseguiremos. Vehicle Condition. Hostia, es que el coche está en la mierda ya. O normal. ¡Ay! ¡Ay! En la vida te ha tratado mal, camión. En la vida no, tú. ¡Feror! ¡Uh! ¡Qué velocidad, hombre! No, ya está. Peto. ¡Hoy va! ¿Cuánto te caja fuerte? Empujarla desde el piso de arriba y desde el piso de arriba, luego ya tirarla abajo una vez pasado el trocito ese. Eso es metal, pero eso se podría hacer con el torch. Vale, y por aquí ya caería hacia abajo. Está en trozo de madera ahí abajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, maldito! Ven acá, ven acá. ¡Oh! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo! No, se ha quedado... No te caigas ahí abajo. Ahí, buenísimo. ¡Ah! ¡Oh, buenísimo! ¡Buenísimo! Demoliciones vicio. A su servicio. Hostia, espérate. Por favor, por favor, por favor, no te prendas casa. ¡Casa! ¡No te prendas fuego! ¡Buah! Fijaos cómo se ve y todo esto, ¿eh, chaval? ¡Uh! ¡Uh! Lo malo es que... Me da igual que la casa se vaya a la mierda, pero es que si me quemo me muero. No, eso tengo que hacer que se caiga. Estoy perdiendo vida. ¿Alarma? ¡No! ¡Alarma de incendios! ¡No! ¿Qué dices? Ah, por lo menos. ¿Qué? Ahora sí que puedo levantar los topes que me estás contando. ¡Abajo! ¡Maldita! ¡Yo te maldigo! Vale, esa ya está. ¡Uy! A ver, tenemos que cargarnos el muelle de allí. Que yo creo que con un camión... Tenemos que cargarnos la última de esas. ¡Vaya! Que está hecha de madera de la mala. ¡Maldita sea! Vale. Bueno, si es cargársela... ¿No la puedo? ¿La puedo hundir en la miseria? La hundo... Voy a hundirla entera, chaval. ¡Te voy a hundir en la miseria! Voy a... Hago esto, luego me cargo los palos de abajo, que espero que no sean de metal. No son de madera. La puedo hundir toda entera. ¿Qué dices? Claro. Te voy a hundir, chaval. Te hundo la vida. Ya ves, facilísimo. ¡Pum! Vale, abajo. ¡Jajajaja! Bueno, espérate. Bueno, ahora la sigo destruyendo por aquí para que caiga más. Pero, madre mía. ¿El viejo truco? ¿Para qué derruir si puedes hundir? ¡En la miseria! Un poquito más. Malo que la madera flota, ¿no? Pero bueno. Ah, mira. Tiene partes de metal. Tiene que quedar todo por debajo de este punto. ¿Ya está o qué? Demolition complete. I am complete. Que por cierto, me puedo llevar el barco este, ¿no? Misión complete. El Titanic. ¿Eh? ¿Opcional? ¿Me deja un optional? Vale, entonces, ¿qué opcional? ¿Qué otra cosa hay que hacer por ahí? Mira, vamos a chocar barco con barco, chaval. ¡Ah! Destrucción. ¿Y por aquí qué hay? Que por aquí hay un montón de cosas más. Hostia, me he cargado todo el morro. ¿Y aquí qué hay, compañeros? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí habrá otra caja fuerte? ¡Ah! ¡Aquí hay otra caja fuerte! Pues me he venido aquí de casualidad, ¿sabes? Vale, esta caja fuerte sí que la voy a poder tirar por aquí. Vale, había otra caja fuerte. ¡Ajá! ¿Puedo, lo puedo volcar y todo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo este poder absoluto? Bueno, eso es de... Metal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Conseguido! ¡Hostia, ¿qué dices? Ah, no, esto es un coche desguazado. 200... Ah, son monedas de plata, 240. ¿Qué? No está mal. No está mal. Looteando. ¡Wow! Mira al chaval, el torrete esto como corre, la Femwich Turbo. ¿Corre más marcha atrás? ¿Me estás contando? Yo creo que por ahí hay cosas secretas y tal, pero bueno, como aquí, ahora hay que volver más adelante para hacer más misiones. ¡Abajo! Y vamos a prenderle fuego a la maldita casa y nos vamos. Mira las físicas del fuego, chaval. Mira las físicas del fuego. ¡Alarma! ¡Wow! ¡Husheamos! ¡Tarantantadan! Vale, hemos conseguido todo. ¿Pirotécnico? ¡Pirómano! ¡Eh! ¿Ahora que tengo que reparar aquí el techo en mi casa? Nuevo ranking. ¿Eh? ¿Una nueva herramienta? Esto es nuestra casa. Aquí abrimos la puerta como un ser civilizado. ¿Qué es esto? ¡Shotgun! ¡Wualá! ¿Puedo mejorar mis herramientas en el ordenador? ¿Qué dices? ¿Nos podemos mejorar cositas? ¡Herramientas! ¡Ah! ¡Shotgun! Lo puedes mejorar para que tenga más rango, más daño, más rounds. ¡Blow Torch! Para que tenga más... ¡Oh! Más fuel. Esto podría estar bien. ¿Más 10 de fuel por 100? ¡Venga! Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y creéis más, dadle a like, suscribiros para no perderos futuros vídeos y como siempre, ¡ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Incredir! ¡Adiós! ¡O MAYOR!